Valparaíso conmemoró Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El primer diagnóstico comunal de la infancia de Valparaíso arrojó que un 20% de los menores porteños trabaja en la ciudad. A partir de la elaboración del primer diagnóstico comunal de infancia de Valparaíso, realizado por la Municipalidad de Valparaíso a través de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, OPD, se destaca la alarmante incidencia de trabajo infantil y adolescente, donde un 12% de niñas y niños entre 10 y 13 años son económicamente activos, y otro 7% señala trabajar con familiares, elevándose a esta cifra en el tramo de la adolescencia entre los 14 y los 17 años, un 14% fuera del ámbito familiar y un 5% con familiares, realidad que superaría la media nacional. Esto se enmarca en la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La Municipalidad porteña, junto al SENAME, la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo, entre otras instituciones, desarrollaron una serie de actividades para difundir los derechos y deberes de los menores en la Escuela Caspar Cabrales de la Comuna. Allí concurrieron delegaciones de diversas escuelas, quienes quisieron tomar la bandera de lucha y meterle un gol al trabajo infantil. El alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, se mostró muy preocupado por las cifras que arrojó el diagnóstico, indicando que... Tenemos una oficina de protección a la infancia que es bastante activa y que hoy día lo que estamos haciendo es el poder provocar de estas alianzas el hecho de mostrar una parte de lo que ha sido este trabajo durante una buena parte del año, pero también el poder motivar, particularmente a la empresa privada, para que nos ayuden algunos de los proyectos que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con deporte, que tienen que ver con la actividad que los niños hacen en otros establecimientos educacionales, particularmente. Así es que lo que estamos haciendo en este día es reafirmar nuestro compromiso con la infancia, la ciudad o el paraíso, pero también poner un paso más adelante lo que es nuestro trabajo. Y así es como se está dando en este colegio, en la Escuela Caspar Cabrales, donde llegan, donde vienen muchos que tienen muchas dificultades y con ellos o ellos son el principal motivo de nuestro trabajo. Queremos que hoy día en Chile y en nuestra región los niños puedan crecer en forma armónica, los niños puedan participar de las actividades normales y naturales de los niños, que es jugar, que es estudiar y no estén por ningún tipo de razones en situaciones que alteren su normal desarrollo. Eso es lo que nos convoca hoy día y ese es el objetivo que tiene hoy día el gobierno. Dentro del trabajo infantil se encuentran varias labores que resultan riesgosas para la integridad y el sano desarrollo de los niños y niñas. Esto quiere decir que en su participación en actividades laborales pueden resultar vulnerados en sus derechos esenciales, como lo son la educación, descanso, recreación e integridad física y moral. Durante los últimos años, la OPD ha desarrollado acciones tendientes a hacer visible la realidad del trabajo infantil con énfasis en prevenir los riesgos asociados a su práctica. Lo anterior a través de un trabajo conjunto con la Comunidad de Sensibilización y Promoción de los Derechos Humanos de los Niños y Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Valparaíso, incorporando trabajo doméstico, principalmente desarrollado por niñas entre 8 y 14 años, quienes cumplen labores en el hogar, quedando a cargo del cuidado de los hermanos o familiares dependientes. En Chile, el trabajo infantil y adolescente se comprende como conciencia de facturas estructurales del sistema social y económico, como es el caso de la situación de pobreza que afecta a una cantidad importante de familias y que aun cuando se realizan esfuerzos importantes, no se ha logrado erradicar. Lo anterior asociado a situaciones de desorganización familiar, violencia intrafamiliar y o la presencia de consumos de drogas, entre otras, en el contexto del trabajo infantil sería la expresión visible de una realidad social desigual.